El Clube Internacional inició su participación en la Liga de Fútbol de Arequipa, venciendo 4 goles a 0 a León del Sur. El equipo riflero se mostró superior desde el inicio del cotejo. Se jugaban apenas 2 minutos, cuando Renato Mato anotó el primer gol. Empezar ganando un campeonato es básico y gracias a Dios también me tocó hacer el primer gol y ayudaba al equipo para bien marcado. A los 7 minutos, D'Angelo Rodríguez marcaba el segundo de la tarde. Nuevamente Rodríguez aparecería para marcar el 3 por 0. 30 minutos de juego y Mauricio Bedregal anotaba el último gol para los rojos. Definitivamente tenemos la base del equipo del año pasado, pero ya el año pasado fue otra historia. El equipo ahora apunta a llegar lo más lejos posible, a superar la campaña del año pasado. Tras el descanso, la eficacia en el gol se quedó en el camerino. Internacional se dio un buen comienzo, mientras que León del Sur debe corregir errores si no quiere complicarse con el descenso.